Marcella llega muy enojada a la oficina de Iván, allí está Francisco y también está Bernardo. Esta llega diciéndoles que se imaginan que están muy felices con la noticia de Sebastián, de que está en la cárcel. Iván le dice que ya es suficiente con lo que les hizo su hermano y que no crea que esa noticia para ellos es buena, al contrario es bastante desagradable. Iván le dice que además todos los bienes de la compañía están embargados y las aseguradoras están a punto de entregar todas las pólizas. Y que todos los días están perdiendo dinero por ese problema y sin contar con los gastos de la nómina, que todos los días son gastos de la nómina, que es lo único que están haciendo en este momento. Y le dice que si su hermano está en la cárcel de por sí es por lo justo y que además es bastante desagradable tenerla allí. Y que si viene a que se conmuevan con él no lo va a lograr porque no van a mover ni un solo dedo que no sea tan optimista. Y que así lo hicieran y que si así fuera no lograrían nada porque Sebastián ya se declaró culpable. Que así que ella no tiene nada que ir a hacer a discutirle y le empieza a gritar y a soltar la mesa. Marcela le dice que parece que a él lo hubieran estado en un congelador. Su tío Francisco le dice Marcela por favor y ella le dice no un momentico es que es toda la verdad. Le dice que su hijo tiene la sangre fría y él ni siquiera se atreve a cuestionarlo, que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Le dice que ni siquiera se ha puesto a pensar que cuánta culpabilidad tiene por todo esto su hijo Bernardito. Bernardo le dice que no tuvo nada que ver en esto. Y Marcela le dice que está demasiado nervioso, que ella sabe que él no tiene la sangre tan fría como su hermano Iván. Pero que sí tiene un carácter débil y que se imagina que las noches no puede dormir al pensar que un pobre inocente está en la cárcel. Francisco le dice que si Sebastián se declaró culpable no hay nada que hacer. Pero Marcela le dice que tengan algo muy claro, que si Sebastián se declaró culpable de todo esto fue para salvar a la gaviota. Pero es que si ellos llegan a tocar a la gaviota lo más mínimo Sebastián va a retractarse de lo que dijo. Iván dice que qué maravilla, el muy imbécil va a pagar todo lo que ha hecho gaviota, que qué maravilla. Marcela le dice que supongan que Sebastián es culpable pero que gaviota no, que así son las reglas. Y que ojalá ellos toquen a la gaviota porque ella y Paula estarían dichosas de que Sebastián ahí mismo se va a retratar de lo que dijo. Iván le dice que no se preocupe porque ellos no van a tener que hacer absolutamente nada pues la asociación misma se va a encargar de buscar a gaviota cuando sepa que ella cometió un delito con su hermano. Marcela le dice a Iván que rogue porque no sea así porque a donde traigan a la gaviota de Londres Sebastián ahí mismo se va a retratar y se va muy enojada. Y se va muy enojada. Gracias. 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 Gracias.